En Macali yo estuve tres días de secuestrado, del lado americano. Y en Reynosa nos tiran al puente y ahí nos agarra la mafia, cobra dos mil, tres mil, cuatro mil dólares a la familia, solo por soltarlos. Es duro. La experiencia es duro. Los que se arriesgan tienen el valor de hacerlo. Yo ya no lo hago. Subra uno en los buses y también en la travesía, que es tan complicado, mucha migración. Y había veces que el grupo completo que salía, el cabal lo atrapaban. Y ya no lo hago. 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 ¡Hasta la atención! ¡Hasta la atención! Gracias por ver el video.